¡En social! Estaba con penetrada viendo Retracción de Encías. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué se viene ahora? Porque como estamos con los guilletes por el agua, estamos tejos. ¡Exultantes! ¡Ay, cómo estamos! Con Neki estuvimos bailando en el corte. Como locas atrás. Lento, porque yo gusto de Neki. Escuchame una cosa. Ahora se viene, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Qué se viene? Neki Galotín. ¿Qué se viene? Ay, 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 ay. Los cinco líos de líos. Pero muy bien, Neki. ¡Arriba, lío! ¡Paino es para menos en estos 500 programas! Otra vez los cinco líos de lío, claro. ¡Quiñones, señores! ¡Puesto número 5! ¡Vamos, Rucu Camaru! ¡Vamos, dale! ¡Federico Bal! ¡Al confesionario! Me llegan miembros masculinos por las redes sociales. ¡Qué lindo! ¡Pará! ¡Qué lindo! Hablando de parar. ¡Qué confumbre la gente! Dice, mi primera vez fue con una prostituta. Después dijo, volvería a estar con todas mis ex. Dice, me va el swinger también. Muy bien. Bueno, a ver. Una persona plural. Cuenta todo, Federico Bal. Habló con el querido amigo Ulises Haid. Y acá está todo lo que dijo y más. ¿Cómo manejas cuando te llegan mensajes de chicas? Fotos privadas, ¿no? De muchas chicas. Me llegan más de pibes. Estoy en una época donde me llegan más miembros masculinos. ¿El lugar más raro donde tuviste un encuentro íntimo? En un taxi, en movimiento. ¡Tremendo! El chofer pobre, un tipo muy grande estaba en otra. ¡No! ¿Y el recuerdo de tu primera vez? Súper positivo. Me hubiera asustado que sea con alguna novia, pero fue con una chica que trabajaba de esto. ¿Y una experiencia swinger? ¿Participarías? Sí, ¿por qué no? Si tengo una pareja que lo pide y le gusta. Sí, claro que no. Volvería a repetir como permitir algún tipo de control o de crear unos mensajes. Pero volvería a estar con todas las parejas que tuve. Santiago, ¿cómo se encuentra? Está pasando un momento de mucho deterioro. Se quería estar en la van primer, pero no pudo. No está con la fuerza necesaria, pero de a poquito está ahí levantando cabeza. Ahí estaba un auténtico. Bien, bien. Se dedicó a la confesión de partes, al confesionario. Me gusta esto de volvería a estar con todas mis sex. Habla bien. Viste que siempre estamos acostumbrados a que los tipos hablen mal de la sex. Habla bien de él y de la sex. Pero le dijo algo a una sex, porque dijo no permitiría que me vuelvan a leer los mensajes. Un video, mira la otra. Obvio. Tiro por elevación para Laurita. Una cosa nos quita la otra. Me gusta el tipo que está dispuesto a darle placer a la mujer. Muy feliz estrenando la película, donde hubo mucha prensa, que lo tiene como protagonista a Padre y a Hijo, el sueño de ambos. Y bueno, de Santiago Valle, que la sigue peleando. Está en un momento muy crítico de salud. Te mandamos un beso y pronta recuperación y un cariño enorme a Fede Valle y éxito con la peli, ¿no? Y a Carmen también, que siempre está ahí aguantando. Tiene ganas de ganar el bailando y se va a hacer temporada. Así que bueno, fuera de lo de Santiago, un año muy positivo para el querido Federico Valle. Pero qué maravilla. Cambiamos de lío, señores. Vamos. Vamos a otro lío. Vamos al puesto número 4, Lio. Cuando llego me decís, puesto número 4, Lio. Eso, Rupuca, dale. Puesto número 4. ¿Qué pasó con Mónica Farro? No, hace poquito. Se casó hace una hora. Hace una hora se casó. Como dijo Maju, crisis y alejamiento de su reciente marido, Leandro Herrera. Bueno, pasa en las mejores familias. Se habló mucho de esta especie de crisis. Ustedes saben que Mónica Farro se casó después de mucho tiempo de estar de novia con su personal trainer, Leandro Herrera. Tuvimos la primicia acá y ahora ella va a aclarar en primera persona si está o no en crisis a partir del rumor del día de ayer. Hola, Lio. ¿Cómo estás? Mirá, creo que todas las parejas tienen discusiones y peleas y es divertido mandar al cuarto de al lado. Eso no son crisis, crisis. Pero creo que todo se exagera demasiado y yo hice un chiste en cierta forma y bueno, se lo tomaron a pecho y la verdad que no me importa lo que piensa la gente, me importa lo que pasa en mi casa. Discusiones tenemos, pero desde que nos conocimos o desde que hace dos años que tenemos discusiones y pelotudeces, que es por nada en especial y por un todo. Así que es una historia de algo así, pero sin ningún sentido exactamente. Simplemente creo que agrandaron algo que no fue. Digo yo una cosa, pero Mónica dice, se tocan, se tocan, se tocan, también, ¿por qué no? Todas las parejas nos peleamos todo el tiempo. Claro, se toman las cosas muy a pecho y con Mónica Ferro no puede ser de otra manera. Escúchame, el marido de Mónica es su personal trailer. No, trailer, ¿cómo trailer? No, porque la gente que es mala y comenta, dice que dijiste personal trailer. Que yo dije trailer, no sé, no puedo pedir la cinta a Gonzalito porque Gonzalito, Gonzalito, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No se sabe qué, la cinta a Gonzalito. No, 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 no. Se casó con su personal trailer. Bueno, se me equivocó, se es guay, como diría Minguito. Bueno, mandamos un beso a morir. Canta la pareja al final. ¿Cómo estás? Si nos largamos a llorar, te vas a estar bien preparado. Bueno, porque ayer había salido en un programa de televisión, crisis con Mónica Ferro, se separaron. ¿Quién no tiene un problema? Ya vas a ver, Tatiana. ¿Quién no tiene un problema familiar? Ay, yo no sé qué es un problema de pareja. Claro, no, le mandamos un beso a Moni y a Leandro Herrera, que Mónica me dijo, está ensayando temporada porque se va a hacer teatro y además está haciendo buenos laburos en el exterior. Bueno, muy bien. En Uruguay y en otros lugares, así que bueno, viento en poco, un beso para la feliz pareja. La cambiamos de lugar. Sí, señor. Vamos a meternos en otro puesto. Maru, querida, en los cinco líos del lío llega el número... Puesto número tres. Dale, ahí está. Pará, me la cambió. Soy yo, soy yo, soy yo. Pará, yo dije, Maru, y escucha la voz distinta, claro, lo que es tener dos locutoras en vivo. Viva el gran presupuesto de todas las tardes en los 500 programas. Puesto número tres. Dale. Pablo El Charri le sacó la careta a Nicolás Cabré. ¿Cómo venimos con Nicolás Cabré? Ni que hubiera auspiciado un bloque, ¿no? Sí, algo hay ahí. Tremendo. Bueno, es mentira que los actores tenemos dobles. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Qué bomba. Vamos a ver primero lo que le decía Nicolás Cabré a Mirta Legrán y después lo de E. Charri. Primero Mirta, dale. ¿Es verdad que para las escenas de sexo tenés un doble? ¿Usás un doble? Hay, 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 hay un, no, el que está ahí soy yo. Yo te reí cuando lo veí. Sí, lo que digo es que odio esas escenas y me incomodan. Las odio, las odio. Saben hasta dónde, hasta dónde llego. Hay planos de lejos o planos cortos donde no es necesario que las haga yo. Y hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil, no es donde me siento cómodo. Bueno, así se lo contaba Nicolás Cabré a Mirta. Pero parece que he consultado Pablo E. Charri, que de ficción sabe y de escenas de sexo muchísimo, salió a desmentirlo, le sacó la careta y acá está la palabra de E. Charri. Pero guarda, porque Tatiana tiene la respuesta del director, que van a ver en un ratito de qué se trata. Pero ahora E. Charri desmintiendo a Cabré. A verlo. El otro día Cabré dijo, yo utilizaba dobles. Yo quiero saber, el señor Pablo E. Charri, ¿usaba dobles o no? Cabré miente cuando dice que utiliza. Es una mentira burda solamente para escapar de la pregunta. No, no utilizamos dobles porque los canales no se nos pagan. Cuando uno se hace actor, talán, tan joven, entre otras cosas es para poder... Para hablar menos. Ahora la remera es Cabré miente. Si te agustes te dicen, bueno, correte que viene tu doble. Sería un fracaso. Claro, ese le hiciera que estás esperando. Bueno, fui de la esquina, o sea, ya perdería todo tipo de descredibilidad. Yo no sé. Esta es la nueva grieta de la Argentina. La nueva grieta. La nueva grieta. Entre actores, yo no sé si es verdad o es mentira, pero que muchas veces ha ocurrido que los actores tengan dobles en escenas de riesgo, y más como está todo hoy, en escenas de sexo... ¿Pero qué riesgo? Me parece... Bueno, no, no, dobles de riesgo en escenas de peligro físico. Pero acá me parece que como está todo no estaría mal. Pasa que no hay presupuesto, creo. Yo hablé con el director de la serie que estrena Nicolás Cabré, y me confirmó que hay dobles en las escenas de sexo. Hay escenas de sexo muy fuertes en la miniserie, y hay planos que son cerrados, yo la vi. Entonces, realmente pueden haber escenas que no hayan hecho los actores, y Jorge Nisco, el director, lo confirmó. Yo quiero hacerle una nota en primicia al doble de Cabré. Sí, sí, sí. Mará, Mará, nuestro arduo equipo de producción está buscando el testimonio en vivo exclusivo del doble, no el triple, de Nicolás Cabré. Que comunique conmigo nomás por Instagram, que me llame y que vamos con la nota. ¿Vos querés estar tirando la nota? Decid que no tiene que hablar, porque si no, no se le entendería el doble. Bueno, a lo mejor es más simpático que Cabré. Por ahí es más, vos a una sonrisa, auspiciada por una marca de pasta dental. Señores, momento de cambiar de lío, Barbie, querida. Sí, tenido. Y llega el puesto número dos. Dale, y a ese vamos. Hermoso homenaje, emocionante. No todo es color de rosas, y ahora se van a enterar. Estuvo nuestra compañera Neki Galotti engalanando el homenaje a Jorge Ibáñez. Esto pasaba en Showmatch, después la palabra de Neki. Y en exclusiva habla Mabel Ibáñez, aquí. La tela me inspira, una tela me da satisfacción, me da alegría. Ha sido un ícono maravilloso, Jorge. Yo no tenía un mango para hacer un espectáculo, y él me regaló dos vestidos maravillosos. Acá hay mucha energía y lo siento presente a Jorge en este momento acá. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar. No solamente era de mi familia, sino que era un tipazo. Así que Jorge, donde quiera que esté, siempre nuestro amor va a estar con vos. Solo una frase quiero decir. Hay lágrimas de cocodrilo. Muchas veces en nuestro ambiente. Yo soy mal pensado. Yo no soy mal pensado. Neki estuvo presente allí. Estuve presente y se generó un ambiente muy lindo, de mucha emoción y también de mucha alegría. Porque lo recordamos entre todas a Jorge de una forma muy, pero muy especial. Como era él con la máquina, bailando, con su humor, con su alegría. Estuvo adivino todo. Yo no te lo discuto. Pero yo tengo la información. Antes de la palabra de la señora Mabel de Ibáñez, quiero que pongamos un tuit que yo puse algunas horas. Y que tengo realmente confirmado todo lo que ocurrió. Me cuentan que la mamá de Jorge Ibáñez, Mabel, está muy enojada y no quiso saber nada con grabar, mandar mensaje, participar del homenaje de su hijo junto a Florencia de la V por obvias razones. Dolida con Trinidad. No la quiere ver ni en figurita. ¿Saben qué? Fuimos a buscar a la mamá de Jorge Ibáñez. Tenemos el testimonio. Y ustedes saquen sus conclusiones viendo a quién agradece y a quién no. Acá va. Hola, Maju. Hola, Lío. Para mí estas son fechas muy importantes, por eso estoy triste. Se me hace un nudo acá, pero estoy contenta porque fue un hijo maravilloso. Por eso agradezco las palabras de Marcelo, que no pude estar presente por este motivo, que no voy a ningún lado. Yo siempre digo mi lugar en el mundo. Él también decía lo mismo. Mi lugar en el mundo es la mesón, mamá. Gracias, Maju. Le doy un beso de corazón. Un gracias enorme. No le agradeció en el video, el video no es que le sacamos la parte, no agradeció a Florencia Trinidad. No quiere saber nada con Florencia por aquel episodio en el que la acusó Florencia de deberle plata. Un supuesto juicio que le hubiera hecho Florencia a la mamá de Ibáñez, que después se frenó por pedido de gente de alrededor. La historia es así, no se pueden ver ni en figurita, no me lo discute nadie. Bueno, pero lo bueno es que se hizo un gran homenaje. Sin lugar a dudas. Y fue hecho con todo el amor del mundo y creo que Jorge va a quedar en el corazón de todos los argentinos. A mí me encantó el homenaje, lo que pasa es que a Florencia la gente no le cree, discúlpenme. Pero también fue ella quien llevó a las pistas a Jorge. No lo pudo, pero bueno, ni más ni menos que la falsedad del medio. Cambiamos de lugar, nos metemos en otro. En los cinco líos del lío es lo que hay, la dejás picando. Si sabía que esta venía, yo no venía. Puesto número uno. Y ahí vamos, explosivo cruce entre Coco Silly y Rubén Orlando por D'Artes. Rubén dijo, el peluquero del shampoo famoso, yo le creo a mi amigo, no a ella. Lo que tenemos que es, el audio de Rubén Orlando o el audio que se viralizó. Vamos a ver la pelea. Esto se ha viralizado en las redes, en una comunicación telefónica radial entre Silly y Orlando. Mirá. Rubén, ¿cómo te va? Y me pareció muy mal que me hayas tratado de pelotón por defender a un amigo. Yo creo que es una grieta que se está creando entre una mujer y el hombre es terrible. Que defiendas hoy al hombre no tiene ningún sentido. Soy amigo de él hace 25 años y sé de su inocencia. No, no, no sabés de su inocencia. ¿De dónde sacás vos que es inocente? Pero, pero, ¿y vos de dónde sacás que es culpable? Yo nunca dije que sea culpable. ¿Te hablaron? ¿No? ¿Te hablaron las chicas? Cuando vos estás en un lugar, pegás un grito, en un hotel, y vemos así, nos vamos a tener que volver a la puta. No vas a poder mirar a una chica en la calle porque se va a putear. No creo en ella, Coco. Bueno, bueno, yo creo. Si ustedes pensaban que esto terminaba acá, no es todo porque hablamos con Rubén Orlando y esto nos suma a este escándalo y al audio que se ha viralizado con el saludo que él le dio a D'Artés por su cumpleaños y que D'Artés le devolvió. Ahí empezó todo. Hablamos con Rubén Orlando. Tenemos la palabra, Maju. Vamos a escucharlo. Hola, Maju. Hola, Lío. En alguno de los programas que tuve me sentí muy mal maltratado. Yo no fui a defender a un violador, fui a defender a un amigo a quien le creo profundamente en todo lo que me dice él. Y si fuese un violador, sería el primero que nos mató. Odio a ese tipo de gente porque sé que aparte no se curan nunca más. Tengo un gran respeto por la mujer, por la adolescencia. Aparte de tener hijas ya grandes, tengo nietas. Y me sentiría muy mal defendiendo a un violador. Un beso grande. Ahí estaba la palabra de Rubén Orlando. Que se da a cargo él de lo que dice su amigo. Igual esta historia, acordate, Maju, está escrito que continuará. Siempre se le creía a ella a las víctimas. Tremendo. Realmente lo que ha pasado es a línea pobrecita. Horrible.